Vamos a ver 18 casas de venta que tenemos en este momento Son 18 casas de venta para la venta Aquí tenemos una casa del 2004 de 1900 pies cuadrados por $73.500 Esta casa está en Lijayacres Esta es la parte de adelante, este es el piso de la sala comedora alcoba Tiene una chimenea Aquí tenemos el otro salón comedor, aquí está la cocina con Isla Esta es otra parte de la cocina Aquí tenemos la cocina y la sala de alcoba Aquí podemos ver toda la casa, es una casa muy grande Es una casa muy nueva del 2004 Aquí podemos ver la casa La casa está cerca de un canal, o sea, esto es una vía casi que privada Solamente se llega a esta casa nomás Aquí vemos la casa está completamente cerrada La casa tiene una unidad cerrada para poder tener animales, perros Ya vemos, es una casa muy grande, 2.000 pies cuadrados Esta casa está cerca a Walmart, cerca a los centros comerciales Cerca a la Sunshine, cerca a la Lee Cerca a la 82, cerca al aeropuerto internacional Por eso si usted está interesado en comprar esta casa, me puede llamar a Sergio Jaramillo Esta casa está de $73.000 Tiene 2.000 pies cuadrados Es la casa número uno, vamos a ver la casa número dos Esta es la casa número dos Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes Aquí vemos la sala comedor La NAI, esta es parte de la cocina Este es el baño principal Esta es la parte de atrás con la NAI Este es el garaje con el motor eléctrico La caja de breaker Aquí tenemos un cuarto Este es el salón principal Por esta casa están pidiendo $74.900 Es $2.600 Y es $1.400 pies cuadrados Aquí vemos la ubicación de la casa Está en un cuarto de acre Esa es la casa número dos Ahora vamos a ver la casa número tres La casa número tres está en lija de acres Tiene tres cuartos, dos baños Es de 2008 Tiene $1.400 pies cuadrados Vamos a ver la ubicación de la casa Esta es la casa Aquí la vemos La NAI, la entrada, cuarto de acre Aquí la podemos ver Es una casa grande Está en lija de acres La casa número tres Vamos para la casa número cuatro La casa número cuatro vale $79.900 Tres cuartos, dos baños $1.400 pies cuadrados Esta es la parte de adelante Tiene piso de baldosa Muy bonito Esta es la cocina Y la entrada a la pieza principal Esta es una pieza auxiliar O oficina Esta es la cocina El baño Esta es la pieza principal Con el baño Este es un cuarto Este es el baño De la pieza auxiliar Este es el baño De la pieza auxiliar Esta es la laundry Aquí vemos la NAI Y el cuarto de acre Que está completamente cerrado Esta es la entrada de la casa Con piso de cerámica Esta es la parte de atrás de la NAI Tiene techo alto Para poner decoración Aquí están los clóset Está completamente cerrada Para que pueda tener perros Animales Tiene la puerta de entrada Del garaje Y esta es la sala comedor Sala comedor cocina Este es el garaje Con automático Y esta es la cocina Esta casa está muy bonita Están pidiendo $79.900 Dos cuartos Dos baños Aquí la podemos ver La casa Esta es la casa Vista por ambos lados La casa de al lado Aquí se puede ver la casa De frente por detrás Después vamos a ver La casa número 3 La casa número 3 Es de tres cuartos Dos baños Dos garajes Desde 2006 Está en 1523 pies cuadrados Está situada en Lijayacres Aquí vemos la casa La parte de atrás de la casa Sala comedor Alcoba Garaje La cocina La pieza auxiliar El baño principal El garaje Los baños auxiliar La entrada de la casa La parte de atrás de la casa Esta casa Esta casa Es una casa Está bien situada Aquí la podemos ver La casa Por otro lado Vamos a ver por otra vista aérea Ahora vamos a la casa La casa número 6 La casa número 6 Tiene 1500 pies cuadrados De 2007 Tres cuartos Dos baños Todas estas casas Son casas muy nuevas Lesión de la casa Lesión de la casa Lesión de la casa 5 o 6 años Esta es la parte de atrás La planta de tratamiento del agua La toma del agua Esta es la cocina y el estudio Tiene la parte de estudio Esta es la entrada de la parte de estudio Esta es la cocina y la pieza principal Esta es una pieza Esta es otra pieza Este es el baño principal El baño auxiliar Los clósetes del baño principal Vamos a ver la casa La vista aérea Aquí tenemos la casa Es esta casa Con un cuarto de acri Tres cuartos Dos baños Dos garajes Vamos a ver la casa La casa número 7 La casa número 7 Es de 2007 1483 peces cuadrados Piden 82 900 por ella Es una casa muy nueva De tres cuartos Dos baños Dos garajes Tiene piso de cerámica Aquí vemos la cocina Cocina Irland Microondas Esta es la sala comedora Alcoba Esta es la pieza principal Este es el baño De la pieza principal El laundry Tiene Internet Televisión Luz Agua Aquí podemos ver La ubicación de la casa Aquí está la ubicación De la casa Tiene un canal En la parte de atrás Podemos ver la ubicación De todas las casas Vamos a la casa número 8 La casa número 8 Son de tres cuartos Dos baños Dos garajes Piden 84500 1500 pies cuadrados Esta casa fue construida En el año 2006 La parte de adelante La parte del costado Tiene piso de baldosa Aquí tenemos La cocina Y la pieza auxiliar Tiene tres cuartos Dos baños Y una pieza auxiliar O un estudio La ubicación de la casa Aquí vemos la ubicación De la casa Esta casa está ubicada Aquí vemos la ubicación De la casa La casa número 9 Es una casa De tres cuartos Dos baños Dos garajes 1500 pies cuadrados Construida en el 2007 Está en liga y acres Este es el frente De la casa Este es la cocina El baño principal El baño auxiliar La laundry Esta casa Es una casa muy nueva Todas estas casas Son casas muy nuevas No tiene más de 5 o 6 años Estas casas costaron 300 mil dólares Y en este momento Los bancos Las están vendiendo 70, 80, 90 mil dólares Son casitas Casi que para estrenar Vamos para la casa Número 10 La casa número 10 Tiene cuatro cuartos Dos baños Tiene 1900 pies cuadrados Es del 2007 Es una casa muy grande 2007 Esta es la parte de atrás La entrada principal Las piezas Tiene cuatro piezas Dos baños Aquí vemos El laundry Esta es la pieza auxiliar Esta es la sala Comedora de alcoba Esta es la cocina Tipo Irla Este es el El garaje Para dos carros Podemos verla aquí Ubicada Aquí le vemos La ubicación Esta es la ubicación La casa número 11 La casa número 11 Vale 84,900 Es de 2005 1500 pies cuadrados Tres cuartos Dos baños También son casas Muy nuevas Aquí tenemos La pieza principal La cocina El baño La alcoba La pieza auxiliar La parte de atrás De la casa Y vamos a ver La ubicación Aquí vemos La ubicación De la casa La parte de atrás La casa está Completamente cerrada Tiene el cierre Del cuarto de Acre La casa número 12 Es una casa De 1500 pies cuadrados Tres cuartos Dos baños De 2006 Y pie en 85 mil dólares Por ella Aquí vemos La frente de la casa Está en una esquina Podemos ubicarla Aquí la casa En el mapa Aquí vemos La casa en el mapa Está totalmente En una esquina En la casa En una esquina La casa número 13 Está en Lija de Acres Tiene tres cuartos Dos baños Dos garajes Dos mil seis Vale 85 mil dólares Esta es la parte del frente La sala comedora Cocina En forma de isla Esta es la cocina El baño principal El baño auxiliar Esta casa Todas estas casas Son muy nuevas Está cerquita A la 82 Cerquita a Walmart Cerquita a los centros comerciales Está a 30 minutos del mar A 20 minutos del aeropuerto A 25 minutos De los centros comerciales Y de los malls La casa número 14 Esta es una casa finca Piden 85 mil dólares Es del 2001 Tiene una casa prefabricada Tiene seis acres O sea que es una finca Con seis acres Seis acres de tierra Porque tienen vacas Caballos Esta finca tiene seis acres Con casa prefabricada Es una finca con casa Ahí podemos ver la casa La casa prefabricada La finca número La casa número 15 Es una casa de tres cuartos Dos baños Dos garajes En 1519 pies cuadrados Están pidiendo 85 mil 600 Está situada en Lijayacres Esta casa es una casa muy bonita Muy nueva Miren está casi nueva Los baños La cocina La zona social Baño principal La nai Es una casa Aquí la podemos ver Está muy bien situada Mirenla ahí Esa es una La casa Es la última casa De un canal O sea que esa casa Esta casa es casi que independiente No tiene sino Esta casa de entrada No más O sea esto para acá Casi que es privado Porque aquí no hay vía Si no usted entra para acá Y aquí para allá Es casi que suyo Porque no tiene Si no esa vía privada La casa número 16 Es una casa de 85 mil 860 Tres cuartos Dos baños Es una casa de mil 800 pies cuadrados Está construida en 2006 Una casa grande Tiene piso de cerámica La cocina El principal Los baños Los clóset El baño auxiliar En Londres Las piezas tiene madera Está muy bonita la casa Ya podemos mirar Y ver Aquí podemos ver La casa Tenemos la casa Tiene un canal Por la parte de atrás La casa número 17 Están pidiendo 85 mil 900 Tres cuartos Dos baños Dos garajes 1500 pies cuadrados Construida en el 2007 La parte de adelante Tiene cierre La Londres Aparte Tiene piso de baldosa Muy bonita Tiene un cuarto auxiliar Cocina Comedor Alcoa Baños Esta casa está muy bonita La Londres La pieza principal El baño La pieza principal El baño auxiliar Muy bonita la casa Están pidiendo 85 mil 900 Tres cuartos Dos baños Dos mil 7 Y la casa número 18 Es una casa de tres cuartos Dos baños De mil 800 pies cuadrados De dos mil 737 pies cuadrados De dos mil 5 Están pidiendo 87 500 Tiene un cuarto de acre Tiene la isla Tiene el laundry La pieza principal El baño principal La otra pieza auxiliar El laundry La parte de atrás Y la parte de al frente Está muy bonita esta casa Todas estas casas Son casas muy nuevas Y aquí vemos Donde está ubicada Y podemos ver la ubicación Es una casa muy grande Muy bonita Con un cuarto de acre Esta es la casa Y con esto terminamos Muchas gracias Llamale a Sergio Jaramillo